Bendito sea Dios. Hoy vamos a tener el tema que nos va a compartir el pastor. El tiempo de Dios es mejor. Impresionante. Denos la palabra que Dios tiene para nosotros y para todos los que nos están escuchando a través de su boca. Gracias, apóstol. Gracias, apóstol. Yo creo que todos, a este punto, que van a escuchar este mensaje, sus vidas nunca van a ser iguales. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Nada de mí. Todo de ti. Imparte entendimiento y sabiduría. En la vida de tu gente, dales un quebratamiento y cambia las circunstancias de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que ponga atención a la palabra de Dios. En Ecclesiastes, capítulo 3. Es una palabra poderosa de Dios. Sí. En Ecclesiastes, capítulo 3. Verso 1. De la nueva versión internacional. Dice, there is a time for everything and a season for every activity under the heaven. Dice que hay un tiempo para todo y toda actividad bajo el cielo. There is a time. Hay un tiempo. For everything. Por todo. And a season. Y una temporada. For every activity under the heaven. Para toda actividad bajo el cielo. Eso significa que nada no más ocurre así no más. Y nada ocurre por chance. Eso significa que Dios trabaja por tiempo. Él es un Dios de tiempo y de plan. Él es un Dios de tiempo y de planeando. Dios no hace cosas solo por el tiempo. Dios no solamente hace las cosas así. Él siempre hace las cosas con el consejo de su propia voluntad. Sus propias planes. Su propia agenda. Sí. No one advises Him. Nadie le puede aconsejar a Dios. No one understands Him. Y nadie lo puede entender. Usted no puede entender a Dios. And the heavens are from the earth. Como el cielo está. De ser de lejos de la tierra. So I don't know how to talk. Así son sus pensamientos de Él. Muy lejos de los de nosotros. So the Bible says in Romans chapter 13. La Biblia dice en Romanos 11, 33. La Biblia dice en Romanos 11, 33. La palabra habla acerca de la sabiduría, las riquezas y el conocimiento de Dios. How unsechados are his ways. ¿Cómo son inescritud? Tablets. You cannot search his ways. No puede escudriñar sus caminos. Never, 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 never. No puede descubrirlos nunca. They try to go to the moon. la gente trata de ir a la luna ¿qué trajeron para atrás de la luna? una sorpresa una piedra una arena muerte usted no puede alcanzar a Dios no puede entenderlo y él trabaja con tiempo como seres humanos muchas veces queremos saber saber dónde estamos la vida muchas veces queremos saber a dónde vamos la vida los destinos pero mi hermano mi hermana estamos luchando en la vida hacemos tantas cosas en la vida y luego tenemos que hacer un poco en la vida batallamos en la vida pasamos por muchas cosas y llegamos a un punto en nuestra vida y como seres humanos nos cansamos y decimos ahora Dios yo te necesito ¿dónde estás? he ido a todos los puntos orientes en la tierra y ahora necesito a Dios ¿dónde está? necesito un Dios en mi vida y vamos a orar Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? a veces agarramos una bendición aquí frustración acá desánimo acá desánimo por otro lado visir alguien nos engaña acá todo mezclado en nuestras vidas mientras que estamos aquí viviendo pero en todo este tiempo Dios tiene planes y en un tiempo para nosotros y no sabíamos entonces al punto de la vida de uno llegamos a un punto que nada más nos queda y tenemos que voltearnos hacia Dios y decimos Dios si hay un Dios ¿dónde estás? y escuchamos de él y él envía gente en nuestro camino él trabaja con planes y con tiempo he pasado por mucho yo como usted también ha pasado por mucho en la vida y muchas de las cosas que hemos pasado en la vida son cosas muy amargas a veces uno no quiere hablar de esas cosas son cosas amargas y a veces pensamos que lo que estamos pasando es algo muy extraño que nadie más pero no no es así no hay nada bajo el sol no hay nada raro bajo el sol gente ha venido antes de nosotros han pasado Dios ha visto todo él es un Dios de planes y él hace las cosas con su propio consejo y con tiempo todos tienen su tiempo va por los cielos tiempo de nacer tiempo de morir tiempo y tiempo y tiempo tiempo para reír un tiempo para llorar un tiempo de ser derrotado pero un tiempo de también estar victorioso un tiempo de estar perdido hay muchas cosas debajo del sol y se trata de todo el tiempo y de temporadas y Dios es un Dios de todo eso yo me recuerdo cuando yo estaba en la escuela pasé por mucho mis padres no estaban conmigo eran tiempos amargos en la escuela yo vivía en un lugar donde se quedaban todos los niños en África se llama escuela secundaria y casi durante mi último año en la escuela yo tenía una enfermedad se llama anance cuando esa enfermedad comienza en cualquier parte de su cuerpo son como llagas pero llagas que comienzan desde adentro de su cuerpo y comienza de un lugar y empieza a moverse y dice que cuando esa enfermedad va alrededor de su cuerpo y se pone en contacto al otro lado con su cuerpo muere y yo tenía ese encuentro con esa enfermedad malvada y esa cosa no le gustaba el calor y con el calor crecía más la enfermedad y creció en la escuela yo no podía abrir mi uniforme no se podía hacer eso yo tenía que abrir así para que el viento pueda entrar adentro y cuando una llaga se quebraba y salía líquido eso causaba que se crecía más con otros hermanos y hermanas el dolor era severo dentro de mis huesos y el olor de eso la mirada cómo se miraba eso y un día una persona me dijo acerca de una anciana entonces yo tenía que salir escondidamente salir en tiempo de exámenes yo tenía que ir y esta mujer tenía que poner una piedra grande en el fuego y se ponía roja la roja entonces la ponía con una garra y empezaban a ponerlo ahí aplicarlo ahí yo lloraba yo gritaba yo gritaba y lo ponía por un rato ahí y yo tenía que ir a la escuela regresar otro tiempo ella tenía que hacerlo por secciones yo pasé por mucho no tenía mis padres conmigo yo sé que ustedes han pasado por mucho también gente que también no se creció con sus padres pero estoy hablando de lo mismo no me recuerdo como fue pero yo fui libre de eso yo terminé la escuela cuando usted termina cinco años de clase llega a otro nivel más alto de la escuela yo fui ahí por dos años se le llama o sea más arriba yo fui esos dos años en mi ciudad y ese tiempo that time ese tiempo I had encounter with Christ tuve un encuentro con Cristo I would see Jesus recibí a Cristo into my life en mi vida en that time y ese tiempo the sickness came back and came la enfermedad regresó para atrás here aquí en mi cara esta vez and I'm just coming to Christ y yo acabo de venir a los pies de Cristo and it's tough on me y comenzó la enfermedad desde acá en mi rostro I would see the bed eyes yo estaba tirado en la cama así and you're not y no podía hacer nada but that time I know pero ese tiempo yo ya sabía tú qué tenía que ser Christ he entré Cristo me sanó that was not those times the bruja he did that for me en aquel tiempo antes con la piedra era una bruja yo eso eso me dijeron quiero que era una bruja and every time a bruja that's not good for you remember it's gonna come back again cuando un bruja o bruja hace algo para usted recuerde que esa enfermedad va a regresar that's why you don't go to the wishes por eso no tiene que ir con los brujos you take it and give it a one le quitan pero le ponen otro soy quien back again tú regresó eso para atrás cuando yo recibí a Cristo and one of my grandmothers to my brother she was a good and said your brother is gonna die y mi abuela y mi abuela que era una bruja le dijo a mi hermano tu hermano te va a morir se va a morir ese año pero Dios estaba ahí al tiempo correcto y Dios me sanó y nunca por muchos años ha regresado de esa enfermedad yo fui a la cárcel por algo que yo no hice pero fui a la cárcel dijeron que yo robé algo pero no era cierto hay gente que está en la cárcel ahorita que no es justo que ellos son inocentes algunos pero pero en la cárcel eso era antes de la enfermedad mi amigo llegó ahí al tiempo correcto y me trajo la Biblia él me ministró al tiempo correcto salí de la cárcel el caso duró un año no voy a decir por cómo fue que mis padres me dejaron quién me ayudó quién no me ayudó pero yo voy a decir que Dios es un Dios de tiempos planes y propósitos José estaba en la cárcel si José tenía que salir un día antes no fuese el tiempo correcto pero un día después tampoco no fuera el tiempo correcto pero exactamente el tiempo que el farol tuvo un sueño todo estaba en tiempo de Dios cuando él estaba en la cárcel interpretando los sueños Dios tenía el tiempo correcto para él y eso se juntó con el sueño del farol y ahora el tiempo estaba correcto para que él esté al lado del rey el tiempo era correcto para que su padre ya era anciano llegara con él y se encontrara con él de nuevo el tiempo fue correcto cuando su familia se iba a reunir con José otra vez en Egipto y era el tiempo correcto para que estén en Goshen el tiempo correcto para el rey y José reinar porque Dios ya había hablado con Abraham en Génesis 13 donde dice que sus descendencias iban a estar en cautividad por 400 años al tiempo correcto solomón también estaba esperando por el oro y la plata por ese tiempo solomón no había nacido pero los israelitas pero los israelitas estaban acumulando el oro y la plata para esos tiempos lo están acumulando los egipcios estaban contentos ellos los israelitas querían más oro los egipcios perdón los egiptos estaban ganando más oro y los israelitas estaban trabajando debajo de la cautividad por ellos ellos dijeron Dios donde estás pero no sabía que Dios tenía su tiempo que iban a estar ahí por 400 años y Egipto todavía no había acumulado suficiente oro por los israelitas porque ellos tenían que agarrar ese oro porque cuando iban a agarrar ese oro todo acumulado al tiempo correcto ya solomón no había sido nacido y llegar ahí a la tierra prometida y edificar el templo de Dios déjeme terminar con esto romanos 8 28 todas las cosas trabajan para bien y aquellos que aman a Dios y que son llamados con un propósito no importa cómo está yendo su vida solamente quédese con Dios entregue su vida a Dios él va a mezclar todo lo negativo y lo positivo y al tiempo correcto le va a dar una vida hermosa él lo ama la ama vamos a orar padre te doy gracias que hoy tus propósitos tus planes han sido revelados en una manera que entendimiento ha llegado a los corazones de los hombres y se han dicho yo ahora lo sé estoy satisfecho completo con este mensaje que viene de ti oh Dios sigue guiándolos a ellos en el nombre de Jesús ahora yo vengo en contra todo desánimo que usted está pasando en el nombre de Jesús yo reprendo ese espíritu de desánimo maldigo esa frustración que te deje en el nombre de Jesús sabiendo que Dios lo puede mezclar todo junto y hacer sus propósitos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Satanás no toques este bebé en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mujer lo bebe o no te da tu bebé no va a morir tu bebé está bien en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios ha bendecido tu bebé con salud esa cosa que está perturbando su estómago hay sanidad ahora hay sanidad ahora bless no baby girl which helps now receive it in Jesus name Dios ha bendecido su bebé con salud recibe la hora yo reprendo este alcoholismo que no te deje servir a Dios bien en el nombre de Jesús es una decepción lo maldigo lo maldigo lo maldigo mamá ese hijo yo puedo ver ese hijo caminando con un muchacho borracho caminando con un muchacho borracho con una botella con una botella y está herido aquí mamá esté en paz Dios Dios ha escuchado sus oraciones ahora él va a comenzar a vomitar todo es alcohol y él nunca va a tomar otra vez tu pierna derecha hay largas ahí por causa de la diabetes en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo pongo mis manos en la parte derecha de tu pierna hazlo también Señor hazlo también en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús estoy hablando estoy hablando con un hombre ahorita pero también va para las mujeres ponga sus manos ahí porque la unción está aquí ahorita en el nombre de Jesús lo toca ni lo sienta ni lo siente pero va a comenzar a sentirlo ahorita ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo reprendo ese dolor en tu parte derecha se siente tan cansado cansado y se siente algo moviéndose con dolor lo maldigo lo maldigo en el nombre de Jesús su parte privada está endereciendo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús reprendo la conversión es su ojo izquierdo en el nombre de Jesús yo maldigo la pobreza esa mentalidad de pobreza en el nombre de Jesús yo inyecto esa mente con el dedo de Dios causo que tu mente esté sana que no vas a vivir en pobreza porque Dios quiere que sobre todas las cosas tú prosperes en finanzas igual como tu alma prospera recibelo en el nombre de Jesús yo ve uno con los pastores que están pasando por problemas aquí y allá en el nombre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú no vas a fallar No vas a fallar No vas a fallar No vas a fallar Ya me lo llegas Ya me lo estás ahí Ya me lo estás ahí Tú vas a recibir buena noticia Vas a recibir ellos tocando tu puerta Vas a mirar la provisión Vamos a mirar el apoyo Apoyo ha llegado Pastor el apoyo ha llegado Regocíjese El ayuda ha llegado No se va a rendir Y usted nunca se va a rendir Porque ayuda ha llegado Y usted lo va a comenzar a ver En el nombre de Jesús 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 ha llegado Pero al tiempo correcto Al tiempo correcto Al tiempo correcto Él levantó a Pedro Cuando él se estaba hundiendo Y causó que él caminara Él lo está levantando ahora Y usted va a caminar Y va a comenzar a correr Y corriendo Lo bendigo Lo bendigo En el nombre de Jesús Lo llamo hecho Amén Si no conoces a Jesús como su salvador personal Por favor repita esta palabra después de mí Señor Jesús Soy un pecador Perdóname Perdóname mis pecados Yo creo Jesús vino a esta tierra Murió por mí Pero le resucitaste de los muertos Yo confieso Que tú eres mi Dios Gracias Por lavarme con tu sangre Soy salvo Bendice mi negocio Abre puertas para mí Resucita mi negocio Como tú me has resucitado a mí En el nombre de Jesús Está hecho Amén Amén Love you Les amo Señor Jesús Vamos a mirarnos la próxima semana Dios lo bendiga apóstol Gracias Pastor Emanuel Que hermosa palabra que hemos recibido Y también Una administración Si Si La ayuda ha llegado Si amigo Hermano Alégrate Alíntate Anímate Levántate Porque Dios Llega a tiempo Y como dice Esta hermosa palabra El tiempo de Dios es mejor Gracias Pastor Emanuel Gracias Dios Gracias por este tiempo Que Han tomado Para podernos Este Dar una palabra Y orar por todo Lo que nos están Viendo Si tuvieran algún anuncio O alguna invitación Por favor Pueden hacerlo Estamos listos Para regresar A punto de regresar A Perú Así que Keep on praying for us Sigue orando con nosotros Y no Give up Praying for us Y no se rinde De orar con nosotros Y I know Yo sé I know And I know That wherever I go My mindset Is Because God is there Yo sé Que donde quiera que yo voy Dios está ahí Porque así está mi mente Que Dios está ahí O no Aunque Dios está ahí Con usted Pero también tengo Esta mentalidad Que porque yo estoy En otro lugar También Dios está ahí La palabra de Dios Dice que Él es el sumo sacerdote De cosas buenas por venir Entonces Ore por su regreso A Perú Y también Mírenos De programas Keep on watching This program Siga viendo este programa La Luz TV En la televisión La Luz Yeah And check our website And check our YouTube Puede revisar Nuestra página web Y nuestro canal de YouTube Facebook Facebook And all this Instagram And social media Communicate with us Tell us what I've done for you En todas las redes sociales Comuníquese con nosotros Y díganos Que Dios ha hecho por usted Yeah Les bendigo Gracias Pastor Emanuel Gracias Yuz Gracias Bendito sea Dios Y tú también Mi amigo Mi hermano Hemos estado Un tiempo Muy especial Muy lindo Con el Pastor Emanuel Opon Que pronto ya va a estar En nuestro país Para el 30 de De julio Y para la semana Primera semana de agosto Primera y segunda semana de agosto Bendecidos Bendecidos Hasta la próxima semana Bendecidos 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 Bendecidos